Bienvenidos al vídeo de introducción de Datasite. En este vídeo les contaremos más sobre quiénes somos, qué valor brindamos, nuestra comunidad de miembros y nuestros servicios. Datasite es una organización de membresía global que trabaja con más de 2.000 repositorios en todo el mundo para proporcionar PIDs, específicamente DOIs, a todos los resultados de investigación en repositorios. Somos una organización sin fines de lucro que trabaja con una variedad de partes interesadas. Nuestra visión es conectar la investigación a través de PIDs, identificando así el conocimiento. Aportamos valor a nuestros miembros de diversas formas. Por ejemplo, los DOIs hacen que los datos sean detectables. Esta es una de las razones más importantes para que los miembros se unan a Datasite. Todos los metadatos están disponibles bajo una licencia CC0 y recopilados por diferentes organizaciones. Esto asegura que sus salidas se puedan encontrar a través de varias plataformas. Segundo, el registro de DOIs facilita el seguimiento de las mejores prácticas. ¿Cómo hacer que los datos sean FAIR? También es un proceso muy rápido, porque los miembros pueden registrar un DOI y los metadatos en menos de un minuto. Tercero, es importante que las instituciones de investigación realicen un seguimiento de su investigación y sepan dónde están disponibles sus resultados de investigación y si se reutilizan. Los DOIs permiten el seguimiento y Datasite proporciona un panel que muestra la información de su institución, lo que facilita los informes. Ahora vamos a hablar un poco sobre nuestra comunidad. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero en este momento trabajamos con 238 miembros en 44 países. Estos miembros representan a más de 600 organizaciones de investigación, con más de 2.000 repositorios, que han registrado más de 20 millones de DOIs. Datasite reconoce dos tipos de membresía, membresía directa y membresía de consorcio. Un miembro directo registra DOIs para productos que pertenecen a su propia organización. Estos se pueden almanecer en varios repositorios internos. Un consorcio proporciona DOIs a cinco más organizaciones, generalmente dentro de un país de una disciplina. Estas organizaciones trabajan con sus propios repositorios y obtienen sus propios prefijos. Puedo encontrar más información sobre la membresía de Datasite en nuestro sitio web. Ahora vamos a hablar de nuestros servicios. Como le indica el nombre Datasite, Datasite se fundó para proporcionar DOIs, para conjuntos de datos, pero nuestro esquema de metadatos ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a una variedad de resultados de investigación. Los DOIs de Datasite se utilizan para conjuntos de datos, flujos de trabajo asociados, software e imágenes, pero también para una variedad de literatura gris, como tesis, preimpresión y estándares. Como miembro de Datasite tienes diferentes opciones cuando se trata de registro de DOIs. Proporcionamos varias API, siendo la API REST y la API principal con la que puede integrarse para automizar el registro DOI. También proporcionamos una interfaz manual en la que puede iniciar sesión y registrar DOIs manualmente. Además, trabajamos con una variedad de proveedores de servicios como DSpace y Dataverse, que brindan plataformas donde puedes registrar DOIs utilizando tu propia membresía de Datasite. Aquí puedes ver nuestra interfaz manual, Datasite Fábrica. Como miembro puedes iniciar sesión en fábrica para crear y actualizar DOIs mediante un formulario. También puedes encontrar estadísticas sobre las actividades del DOI, información sobre si sus DOIs aún se resuelven y puedes mantener actualizada tu información de miembro. Una parte muy importante del registro DOI es registrar los metadatos adjuntos. Datasite tiene un esquema de metadatos desarrollado por la comunidad con propiedades obligatorias, recomendadas y opcionales. Y uno importante a destacar es el campo identificador relacionado, que te permite conectar tu investigación con artículos publicados, datos subyacentes y software. A través de los metadatos, también puedes proporcionar un ID ORCID para conectar la salida a los investigadores y un ID ROAR para conectar la salida a tu institución. Agregar metadatos enriquecidos hace que su salida sea más visible, además de los servicios externos que hacen que los metadatos de Datasite estén disponibles. También proporcionamos nuestra propia interfaz de búsqueda, llamada Datasite Commons. Esto te muestra información sobre los resultados, los perfiles de los investigadores y el panel del control de las instituciones, todo basado en identificadores persistentes. Aquí se exponen las conexiones entre diferentes entidades de investigación, así como información sobre la reutilización, como vistas, descargas y citas. Muchas gracias por ver este video y si deseas obtener más información después de este video de introducción, no duden en comunicarse con nosotros. Siempre puede enviarnos un correo electrónico a info arroba data site punto org o conectarse con nosotros a través de cualquiera de los canales que ve en la dispositiva. Quedamos en la espera de usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!